¿Qué es la fabricación aditiva? La producción aditiva, la fabricación aditiva, es un mundo relativamente nuevo, porque aunque las tecnologías tienen ya unos cuantos años, realmente la entrada en serio en el mundo productivo está empezando ahora. Yo creo que tiene un futuro enorme, pero también tiene un recorrido que hay que hacer necesariamente de aprendizaje importante. Es un paradigma nuevo, entonces no se trata de cambiar ahora de máquinas, cambio una CNC por una impresora de 3D printing y sigo haciendo lo mismo que antes. Realmente el reto está en aprender a utilizar, a optimizar esta nueva tecnología que supone una perspectiva nueva en el diseño, en el diseño industrial, supone una perspectiva nueva en la logística, en la logística del recambio, e incluso en la posibilidad de fabricación deslocalizada. Entonces, es una oportunidad, por un lado, en el corto plazo, para obtener ventajas operativas de recorte de plazos de tiempo, recorte de costes, acortamiento de los plazos de ciclo de desarrollo de producto, etc. Un jefe de producción estaría mirando de cerca, pero al mismo tiempo también es una oportunidad para repensar el modelo de negocio en el nuevo escenario, un escenario en el que están irrumpiendo nuevos agentes que podrían estar ya capturando intereses de diferentes eslabones de la cadena de valor. Estoy hablando de gente que, empezando con pequeñas plataformas online, están dando un servicio que ayuda al cliente a, simultáneamente, hacer el diseño, hacer la fabricación, hacer la distribución y hacer la venta, y además quedarse con un montón de datos de interés del propio cliente. Estos nuevos agentes económicos no estaban hace muy poquito tiempo, hoy están aprovechando y con un conocimiento enorme de estas nuevas tecnologías. Ese conocimiento es la ventaja que tienen sobre fabricantes tradicionales que deben de pensar que no se trata solo de invertir en nuevas maquinarias de nuevo tipo, sino que nos enfrentamos a retos de diseño y de conceptualización del modelo de negocio. No es una, es mera retórica, esto es fundamental para las empresas. Te voy a poner un ejemplo, una metáfora. Lo importante no es tener el arco de última generación, lo importante es tener buenos arqueros. Y ahora tenemos arqueros expertos en herramientas o en arcos antiguos, de tecnologías que se están quedando progresivamente anticuadas. Y no tenemos buenos arqueros, es decir, con conocimiento, con experiencia, con años de desarrollo en las nuevas tecnologías, en los arcos, digamos, de la fabricación aditiva. Ese es, desde nuestro punto de vista, el reto y el objetivo principal que deberían de acometer las empresas. ¿Que eso conlleva el equipamiento de nuevas máquinas? Sí. Pero sobre todo conlleva la apuesta y la inversión en conocimiento, en desarrollo de know-how propio y de el desarrollo y educación y formación de ingenieros expertos en fabricación aditiva. Ese es el auténtico reto, eso es el papel de las personas. Signova es una empresa que tiene ya nueve años de recorrido en este mundo, que no es poco, y aporta fundamentalmente dos cosas. Conocimiento de los equipamientos, de las diferentes tecnologías, porque no hay una tecnología de fabricación aditiva, son varias. Entonces conocemos el mundo del escaneo, de los escáneres, de las impresoras, de las diferentes tecnologías. Conocemos los software, conocemos las dificultades a la hora de implementar estos equipamientos en los procesos productivos. Y en ese sentido podemos facilitar la identificación de oportunidades y de riesgos y al mismo tiempo ayudarles a implementar esos equipamientos y estos nuevos procesos.